Se está dando copia y hay que decir que hay un algo, pero hay una junta y que hay que decir, ¿sabes este poquito? que no se vea una especificidad y eso va a escutado. Y nada, un chiquín con tille, todo lo que se nos... O sea, los chiquines con tille es el otro, hay una fiesta con tille. ¿Por qué canto más lo llevo para votar medio vaso? Aquí hay peña que creo que pretende que vamos a vivir. ¿No lo vamos a hacer? ¡Nadie pretende! ¡Nadie quiere que... Aquí moréis de lo que les pasa a quienes son guays van de guays y no llegan al chat ¡Procalo hombre! ¡Nosotros! ¡Disfrutad! ¡Disfrutad! Cayetas Pecheras Era la hostia Ponga miedo Ponga ser los novedades que ardían pero No fueron Éramos teloneros de feito Teloneros de novedades que ardían muchas veces Rebel gate Camino Camino Comeino Camino A ver Inez dónde está Camino Pa league Camino Camino Acusurá A todos que te 녀석 4 5 stall S ¡Ah, voy a hacer un paso! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Y un día os cuento por qué no oí esta canción. ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo! ¡Cuéntalo ahora! Vale, a ver, os cuento. Vamos a ver. ¡Dale, dale! Tengo una casa de los hermanos de las afueras. Y bueno, un día fuimos una chavala a... Había la casa, ¿no? A pasar bien. Y me llamó la atención que iba de noche conduciendo por la carretera. Y la peña iba de noche por el camino de Santiago. Pensando que es una puta risa. Y de las seis de la mañana de noche por caminos. No saben que hay pinturas. Tanta compañía, lo visado. ¿Qué? ¿Puede pasar algo? Y continúo la canción. ¡Vale, vengan, estamos chavales! ¡Vale, vengan! ¡Estamos chavales! ¡Oh, yeah! ¡Vale, vengan! ¡Vale, vengan! ¡Estamos chavales! ¡Vale, vengan! ¡Estamos chavales! ¡Vale, vengan! ¡Estamos chavales! ¡Has vis kan! ¡Estamos chavales! ¡Estamos chavales! ¡Vale, vengan! ¡Estamos chavales! ¡Gracias! 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 ¡Otra! 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 ¡Otra!